Fueras antes de que entrara en vigor el llamado gasolinazo, cientos de automovilistas abarrotaron las estaciones de combustible en la Ciudad de México, Puebla, Michoacán, Sinaloa y Guanajuato para tener una reserva durante los primeros días de 2017 y no tener que pagar los altos precios impuestos por la Secretaría de Hacienda en recientes fechas. Este domingo 1 de enero entró en vigor el nuevo salario mínimo en México de $80,04 diarios, que representa el incremento en pesos más alto de los últimos 17 años y que permitirá recuperar el poder adquisitivo de la población sin afectar la estabilidad de los precios o el empleo formal. El abasto de gasolina y diésel se está llevando a cabo con normalidad en México, aseguró Pemex. La empresa indicó que de las más de 11.400 gasolineras del país, solo en 155 se han detectado bajos niveles de inventario de gasolina magna, lo que representa 1.3% del total en los estados de Querétaro, Puebla y San Luis Potosí, mismos a los que se les está dando prioridad en el reparto.